Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Yo levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Mis cargas se van En nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Yo levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mi cargas se van Cuando levanto mis manos Mi cargas se van Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mi cargas se van Cuando levanto mis manos El fuego Cuando levanto mis manos Mi cargas se van